El Partido Socialista Obrero 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 Pero no solo eso, sino que finalmente el resultado de estas conversaciones acaban de hacer. El gobierno ha probado una medida ridícula que no resuelve el problema. Y concretamente en la crisis socialista, si hemos visto que en uno de los últimos días algunos miembros de aquel partido han comenzado a hacer actos diferentes tipos, aquí hay algunos alcaldes, por ejemplo, que no han comenzado a hacer actos diferentes tipos, pero lo que os queremos decir, sobre todo, es que las medidas y las soluciones están sobre la taula. Los problemas que tiene la gente afectada son dos. El problema del deute i el problema de pèrdua de habitatge. Que hi ha milers d'habitatges que acumulen les entitats financeres i que, per tant, es tracta de regular algun tipus de la seva pagamenta atractiva, d'aturar tots els desfuncionaments de diners habituals, no només d'uns pocs, que es titula la banca en aquest cas, i de fer que tots els habitatges que acumulen a la banca siguin en la institució social. Aixem d'una iniciativa a la legislativa popular, que arriba al Congrés del Breu, que ja compta més de 750.000 signatures, i que, per tant, no ho heu de reunir amb experts, sinó que el que heu de fer és muntar la ciutadania, que fa 4 anys que ho heu de fer en balance, i que vosaltres esteu ens creant, i hem hem modellat i hem de ser important. Hem de ser pràcticament de salis, però el més important és assumir les demandes que ve des de la població, que estan venint la població, que el volem pio que ningú, i que saps quins són els dos problemes que s'han de resoldre. I a més diem, no deixarem de batallar i que una sola vida sigui sacrificada, perquè s'han de resoldre. I per tant, per això exigim que les mesures siguin retroèdives, que han produït la situació d'executions legislatàries, i per tant, no acceptarem que es sacrificin a mires de persones. No només volem mesures de futur, que també hem de ser de metròs d'ifes, som punicions de mínim, som de sentit comú. La major part de la societat està posada en el primer bolsa, i ara només falta que a vosaltres els fons de. Sí, se'n fer! 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 No hagas pasar solo, te average! eineicht about komme! Ha! Ha! aque no se oye. find out! escúchale! ha! Se DOWN! Andro wave! ha! Watch! Queremos escuchar al representante, que diga unas palabras, el representante del FG aquí hay una parte de la banda a ver si tenemos que escuchar se le ha ofrecido la posibilidad de hablar no quiere ejercerla yo creo que con las palabras ha quedado suficientemente claro cuál es nuestro objetivo y efectivamente lo que no haremos es seguir luchando dejar de seguir luchando hasta acabar con tanta injusticia y eso es un horario muy sencillo que está al alcance de los partidos mayoritarios y es que cuando se discuta en el Parlamento Español la proposición de ley que hemos presentado acompañada posiblemente con cerca de un millón de firmas voten a favor de esa ley cambien la ley haga posible no solo la nación al pago sino la retroacción y sobre todo y lo más importante evitar que nadie se quede en la calle por medidas como las que hoy estamos combatiendo no es posible y no es atestable que valga más una vida una vivienda que una vida el derecho a la vida el derecho a la vida es nuestro derecho sin ser y no es 그렇지 si se puede sin ser sí se puede sin ser si se puede todo bebé todos vas a abolir la fuerza el partido los이츠�альные vamos a abolir todo 말로 que esa el dipentador no se puede que bueno